El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vela por el bienestar de los afiliados, jubilados y beneficiarios. Garantiza servicios de calidad y con calidez. A continuación presentamos lo más destacado de la semana. En un nuevo encuentro con los medios de comunicación, Jorge Huátez, presidente del Consejo Directivo del IES, informó que a la fecha el Ministerio de Finanzas transfirió 1.051 millones de dólares, en cumplimiento al acuerdo con el Gobierno Nacional. Estos desembolsos dan sostenibilidad institucional. En las dependencias administrativas de salud del IES a nivel nacional, se activó el proyecto denominado Chalecos Rojos, liderado por funcionarios que brindarán asistencia inmediata y efectiva a usuarios y pacientes en todo trámite durante su estancia. El usuario podrá reportar cualquier inquietud a estos funcionarios con el fin de mejorar la calidad de atención ciudadana. El personal de salud del Hospital General Santo Domingo fue parte activa de la campaña de donación voluntaria de sangre que llevó a cabo la Cruz Roja Ecuatoriana en los exteriores de esta institución, a fin de contribuir con la donación de sangre del que participaron cerca de 70 funcionarios. La Asociación Internacional de la Seguridad Social entregó el Premio de Buenas Prácticas al Hospital del Día Central Loja por su atención de calidad. Es por eso que durante esta semana se realizó una campaña de prevención del COVID-19 para realizar pruebas de diagnóstico rápidas a cerca de 115 funcionarios de diferentes instituciones públicas. Con el propósito de precautelar su seguridad durante la emergencia sanitaria, el Hospital Básico Esmeraldas, a través de su equipo multidisciplinario, acerca los servicios de salud a los adultos mayores con visitas médicas domiciliarias. Un promedio de 112 personas al mes se benefician de estos servicios de salud. Estamos comprometidos por una gestión honesta, transparente y eficiente. ¡Gracias!